¿Conforme? Hay que esperar. Hay que esperar, sí, conforme con la culpabilidad que se le dio. Las dos son responsables, las dos. Ustedes lo escucharon, ¿no? Bueno, así que habría que esperar. Hay que esperar que se le dé el peso de la condena. ¿Qué pensás que no le dieron odio de género? No sé lo que va a decir Mario, pero... O sea, lo seguimos sosteniendo, pero... Eso se tiene que encargar Mario. ¿Y respecto a lo que es, lo que tiene que ver con lo que ustedes... O sea, lo que sienten en este momento? ¿Están contentos por la culpabilidad? Sí, por supuesto. Con la culpabilidad. El dictamen que dieron es perpetuo, aseguro. Pero bueno, veremos lo que dice Mario. Eso se lo tiene que decir a Mario. ¿Es un momento para celebrar? Yo te puedo hablar del dolor, pero técnicamente nada. ¿Es un momento para celebrar? No, acá no hay que celebrar nada. Acá hay que luchar por la niñez, como te lo dije ayer. Hay que luchar mucho por la niñez. ¿Es un alivio esta pena? No me lo devuelve, Lucía.